La voz de América presenta. Incertidumbre en El Salvador ante un nuevo traspies en la relación con Washington. Presidente Biden libera represas de petróleo para revertir el alza de precios de la gasolina. Además, desequilibrios y arbitrariedades durante la campaña electoral. La Unión Europea rinde informes sobre comicios en Venezuela. Y mientras ciudades del mundo protestan por nuevas restricciones, la Casa Blanca descarta órdenes de confinamiento pese a repunte de COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington comenzamos las noticias. Hay preocupación sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y El Salvador después de que la principal diplomática del gobierno estadounidense anunciara que abandonará a la nación centroamericana debido a ataques provenientes del gobierno de Nayib Bukele. Claudia Saldaña con el reporte. El anuncio de la salida de la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, causó sorpresa y preocupación en distintos sectores del país. Mainz explicó que ella fue enviada como un puente entre Washington y El Salvador, pero que la administración de Nayib Bukele decidió no tomar ese puente. Al mismo tiempo denunció ataques del gobierno salvadoreño hacia Estados Unidos. Es un señal que no hay interés por parte del gobierno de mejorar la relación con los Estados Unidos. Si tiene la intención de hacerlo, no hagas eso. Para el experto en temas internacionales, Napoleón Campos, el deterioro de la democracia en el país y el debilitamiento del correcto funcionamiento del Estado fundamentan esta decisión de la Casa Blanca. La única vía para volver a un cauce normal y satisfactorio de las relaciones es restaurando la democracia. Mainz dijo también que su cargo quedará en manos de Brendan O'Brien, quien anteriormente ya desempeñó esta función hasta mayo de este año. Aún así, la noticia intensifica las tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países y causan aún más incertidumbre para el futuro. Las relaciones de El Salvador y Estados Unidos deben ser cordiales, de respeto y sobre todo continuar con aquella tradición de hacer planes conjuntos por el bienestar de nuestra población. De nuestra parte, las puertas siguen abiertas. Seguimos trabajando donde podemos. La encargada de negocios dijo que regresará a su país para continuar con su cargo como subcomandante en el Comando Sur y que volverá a Estados Unidos esta misma semana. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Una drástica medida adoptó la administración Biden con el objetivo de revertir el brusco aumento que ha sufrido el precio de la gasolina. Esto mientras la economía estadounidense experimenta una inflación. 50 millones de barriles fueron liberados de la reserva de petróleo del país. Yaco Poluzzi, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, el precio promedio de un galón de gasolina alcanzaba este martes los 3 dólares y 40, un precio tan elevado que la Casa Blanca pidió a la Comisión Federal de Comercio investigar a las compañías petroleras si están aumentando intencionalmente los precios. Sin embargo, las compañías han negado cualquier irregularidad y dijeron que las fuerzas del mercado son las culpables de los elevados costos en las gasolineras. Esto cuando, Yasmín, también la crisis en la cadena de suministro sigue siendo un gran problema. Todo para bajar los altos precios de la gasolina de las últimas semanas que están impactando a los estadounidenses. Con una sorprendente maniobra, la administración Biden anunció que empezó a utilizar las reservas de petróleo de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el reciente fenómeno. De hecho, el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica, una medida coordinada con otros países. Reuní a otras naciones para contribuir a la solución. India, Japón, República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar petróleo adicional de sus reservas. Y China también puede hacer más. Esta acción coordinada nos ayudará a lidiar con la falta de suministro. La medida se produce cuando la oposición republicana critica frecuentemente al presidente Biden por los precios en las gasolineras y mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar en el fin de año. Además, el presidente habló sobre la crisis de la cadena de suministro, prometiendo que no faltarán productos en las tiendas para las fiestas de fin de año, gracias a su intervención en los principales puertos del país y con los grandes distribuidores. Reuní a la mano de obra y la gerencia y les pedí que intensificaran y cooperaran, pasar de operar los puertos de 40 horas a la semana en esos puertos a 24 horas por día, 7 días a la semana. Los grandes distribuidores y otros han acordado mover los productos más rápidamente y almacenar los estantes más rápidamente. Aún así, según los expertos, no está claro cuánto impacto tendrán los precios de la gasolina la medida de la Casa Blanca con sus reservas y si las acciones presidenciales podrán realmente solucionar la crisis en la cadena de suministro. Hablando de los precios del petróleo, Yasmin, ya han comenzado a bajar independientemente de los esfuerzos de la administración Biden, en parte debido a los temores de que nuevos bloqueos en Europa reduzcan la demanda. Los expertos en energía también han dicho que la producción está aumentando a medida que la economía está emergiendo de la pandemia, lo que debería aliviar las presiones sobre los precios. Jacopo, muchas gracias. Y un histórico acuerdo lograron más de una decena de familias de las víctimas del tiroteo en una escuela de secundaria en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas el 14 de febrero del 2018. Las familias habían demandado al Departamento de Justicia y al FBI por no haber actuado a pesar de conocer sobre la conducta del atacante. Ahora el Estado pagará más de 127 millones de dólares a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que murieron en esta masacre, una de las peores ocurridas en este país. La misión electoral de la Unión Europea ya emitió sus primeras impresiones sobre las elecciones regionales de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos da los detalles. La misión electoral de la Unión Europea presentó su primer informe con las conclusiones de lo observado antes, durante y después de las elecciones regionales de Venezuela en las que el chavismo se impuso en la mayoría de los cargos. En el documento, los observadores detallan que, a pesar de que el actual Consejo Nacional Electoral es el más equilibrado en 20 años, hubo hechos que afectaron el desarrollo de la contienda. La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. El informe de la Unión Europea pone el acento en lo que califica como falta de independencia del poder judicial. Y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la igualdad y transparencia de las elecciones. Los observadores lamentaron el asesinato de un ciudadano en un centro de votación en el Estado Zulia y alertaron que hubo algunas restricciones en otras regiones del interior de Venezuela. Antes de los comicios, el diputado oficialista Diosdado Cabello acusó a los observadores de la Unión Europea de tener actitud de espías. No en vano, la respuesta de la delegación ha sido que su informe no sea utilizado con fines partidistas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bien, y las denuncias en torno a las elecciones regionales de Venezuela también preocupan a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso vamos a la sede de la ONU en Nueva York con nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, ¿qué ha dicho Michelle Bachelet? Su oficina ha sido clara acerca de los reportes que han recibido desde el terreno en Venezuela, las preocupaciones que tienen en torno a ellos, pero también la confianza en términos generales de que estas elecciones se llevaron a cabo en términos generales de manera pacífica. Mientras tanto, la vocera de Michelle Bachelet dejó en claro algunos puntos. La Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación frente a los reportes de actos violentos durante las elecciones regionales en Venezuela este 21 de noviembre. Recibimos información sobre varios incidentes, incluido el tiroteo que afectó a varias personas en los alrededores de un punto de votación en el estado de Zulia y que lamentablemente mató a una persona e hirió a otras dos. Aseguró Marta Hurtado, vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien reconoció el compromiso de las autoridades locales para investigar el incidente. Hurtado también hizo referencia a la falta de condiciones para que periodistas pudieran cubrir libremente estos comicios. Escuchamos preocupantes denuncias que durante la jornada electoral hubo restricciones de acceso y amenazas a periodistas que cubrían o intentaban cubrir las elecciones, así como a representantes de la sociedad civil. También hemos recibido informes preocupantes e inquietantes de audios que circulan en las redes sociales que sugiere que algunos empleados públicos fueron presionados a votar por un partido en particular. En caso de que esta alegación sea autenticada, esto plantea preocupaciones sobre el libre ejercicio del derecho al voto. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido claro en lo que ellos aseguran son ataques de la comunidad internacional y los han rechazado en torno a estas elecciones. Indicaron que más de 300 observadores internacionales y veedores estuvieron presentes, por lo menos 87 partidos o fuerzas políticas participaron y más de 67 mil candidatos de oposición estuvieron inscritos en las elecciones. Yasmín. Celia, muchas gracias por el reporte y cambiamos de información. Hay alarma en Colombia por el aumento de menores migrantes venezolanos que son reclutados por grupos armados ilegales. Yair Díaz nos trae la información desde Bogotá. La ONG Safe the Children realizó denuncias sobre menores venezolanos que ingresan a diario a Colombia y que estarían engrosando las filas de los grupos armados ilegales, principalmente en los departamentos fronterizos. Nada más en 2020, 79 casos fueron reportados por la coalición contra la vinculación de niños y niñas en el conflicto armado, afectando a 222 niños y niñas en todo el país. El analista en seguridad internacional Orlando Carrillo señala que la edad de los menores reclutados oscilan entre los 12 y 17 años. Los grupos a la margen de la ley están aprovechando su nivel de vulnerabilidad y las necesidades que estos tienen. Según la Iglesia Católica, el ingreso de niños venezolanos por los pasos ilegales fronterizos los expone al reclutamiento y a que se amplíen las redes del narcotráfico. Son un sector particularmente vulnerable, es un sector que requiere protección especial. La directora de la ONG Safe the Children, María Paula Martínez, le contó a La Voz de América que las alarmas están encendidas porque la cifra de reclutamiento de niños migrantes sigue en ascenso. Estas alarmas se siguen presentando para el 2021 y ya el número sigue creciendo en todas las regiones del país. La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló que el mayor reclutador de niños migrantes son los grupos disidentes de las FARC. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Más adelante les contamos cómo evitar estafas mientras hace sus compras de Black Friday. Son barcos pesqueros y su mayoría barcos chinos. Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en Vozdeamerica.com En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Los casos de COVID-19 registran un aumento a medida que Estados Unidos se aproxima al final del segundo año consecutivo en pandemia. José Pernalete nos trae el reporte. Las últimas tres semanas acaparan la atención de los equipos sanitarios de Estados Unidos tras el incremento sostenido de nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud, el promedio durante los últimos siete días en infecciones recientes es de 92.800 detecciones cada 24 horas. Este es un aumento del 18% del promedio de casos diarios de siete días de la semana pasada. El promedio de ingresos hospitalarios de siete días es de aproximadamente 5.600 por día, aproximadamente un aumento del 6% con respecto al promedio anterior de siete días y el promedio de muertes diarias de siete días es de aproximadamente 1.000 por día. Expertos en salud pública habían advertido sobre una posible alza en la estadística a partir de la temporada de Acción de Gracias, una variable que puede incrementar más estas cifras en los próximos 14 días. Además, coincide con la disminución de las temperaturas y la época de influenza. Pese a todos estos obstáculos, la Casa Blanca asegura que no prevé cerrar comercios ni activar restricciones masivas. No vamos en esa dirección. Tenemos las herramientas para acelerar el camino para salir de esta pandemia. Vacunas ampliamente disponibles, inyecciones de refuerzo, vacunas para niños, terapéuticos, incluidos los anticuerpos monoclonales para ayudar a quienes contraen el virus. Podemos frenar la propagación del virus sin tener que cerrar de ninguna manera nuestra economía. José Pernalete, Voz de América. Las muertes en las autopistas de Estados Unidos alcanzaron un nivel récord este año. Alonso Castillo nos explica que la pandemia del coronavirus habría incidido en esta tendencia. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que 20 mil personas murieron en accidentes viales durante el primer semestre de 2021, el mayor incremento registrado en un lapso de seis meses. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, expresó su consternación. No podemos ni debemos aceptar estas muertes simplemente como parte de la vida cotidiana en Estados Unidos. Se necesitarán todos los niveles de gobierno, industrias, defensores, ingenieros y comunidades de todo el país trabajando juntos. El exceso de velocidad es una de las razones del mayor número de fallecimientos, dijo Adam Snyder, de la Asociación de Gobernadores para la Seguridad en las Autopistas. Muchos estados informan sobre exceso de velocidad. Estoy hablando de velocidades de tres dígitos, 120 a 130 millas por hora. Entonces, realmente necesitamos controlar el exceso de velocidad. Conducir en estado de ebriedad es otro gran problema que cobra alrededor de 10 mil vidas cada año. Según los expertos, la pandemia está influyendo en las muertes por accidentes viales, ya que al estar menos transitadas, los conductores manejan de formas más arriesgadas, incluyendo el uso del celular. La comunicación se hizo por teléfono con nuestros amigos y nuestra familia, se hizo a través de mensajes de texto, y algo de eso se ha traducido en el entorno del vehículo en el que las personas reciben un mensaje de texto y sienten que tienen que responder de inmediato. Alonso Castillo, Voz de América. Cambiamos de tema. Se acercan el Viernes Negro y el Lunes Cibernético, fechas en que consumidores de numerosos países cazan las rebajas de sus tiendas favoritas, pero tenga cuidado porque hay estafadores que están al acecho. Por eso, Laura Sepúlveda nos explica cómo protegerse. Numerosos países latinoamericanos y España han adoptado el tradicional Viernes Negro y Lunes Cibernético, fechas en las que los estafadores salen a cazar víctimas. Si en Internet algo parece demasiado bueno, seguramente es que sea mentira, con lo cual hay que chequear doblemente que todo sea lo que parece que es. Por eso Ismael Elkutsi, experto en seguridad, da recomendaciones básicas de autoprotección a nuestras compras. De igual el navegador que sea, tiene que fijarse que hay un candadito, que eso significa que la página web es segura, porque si no parece ser que los datos no estarían encriptados y se lo pueden robar. Consejo al que el analista de creditcards.com agrega la importancia del método de pago. Utilice crédito en lugar de débito. Una tarjeta de crédito es en realidad el dinero del banco hasta que les pague. Una tarjeta de débito es un enlace directo a su cuenta corriente. Algunos productos están escasos por una disrupción que se está registrando en la cadena de abastecimiento. Por eso es importante encender alertas y saber que seguramente si no está disponible en cadenas conocidas, es sospechoso que nos llegue una oferta por correo o redes sociales de determinados productos que no encontramos en ningún otro lugar. A veces estos correos electrónicos falsos pueden tener errores ortográficos, pueden provenir de una dirección de correo electrónico confusa. Los malos actores usan esto como una forma de caza en medio de la ajetreada temporada. También los vendedores pueden ser víctimas de estafa. Por eso nunca se debe compartir un código de confirmación que llegue a nuestro celular o correo y que ayude a verificar nuestra identidad, pues podrían estar robándonos acceso a nuestras cuentas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. En breve, Estados Unidos pone la mira en las elecciones hondureñas. Esto y más al regresar. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. El principal diplomático de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, está de visita en Honduras. La razón, conocer de cerca los preparativos para las elecciones del próximo domingo. Oscar Ortiz nos trae el reporte. Con la meta de mantener la paz durante el proceso electoral del 28 de noviembre y sobre todo garantizar la transparencia de los resultados, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, sostuvo reuniones con funcionarios de organismos electorales y representantes de la sociedad civil para conocer detalles del proceso electoral. Después de cada reunión, Nichols destacó en Twitter el llamado para la realización de un proceso libre y pacífico que refleja la voluntad del pueblo. La visita de Nichols a Honduras refleja que el mundo entero está a la expectativa de una transición bajo estándares democráticos, señala el politólogo Wilfred Ortiz Ruiz. La administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración, ya que ellos consideran que la democracia y la gobernanza contribuyen a su seguridad. Desde la sociedad civil, el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa señaló que Estados Unidos estará observando de cerca el desarrollo electoral. Otro mensaje que se habló es cómo asegurarnos que los concejales tengan posiciones colegiadas, eso fue un mensaje que la sociedad civil le transmitió para que ellos puedan decirle no se vale y no queremos que uno salga separado, que salgan dos, queremos... Las elecciones presidenciales en Honduras serán las penúltimas previstas este año en el continente, ya que Chile celebrará la segunda vuelta de sus comicios el próximo 15 de diciembre. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Los mexicanos ya cuentan con un corredor en Nueva York en honor a su cultura. El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, inauguró la Avenida México-Tenochtitlán en la intercesión de la calle 116 y la segunda avenida de East Harlem en el condado de Manhattan. Al homenaje asistió el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el representante permanente de México ante Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente. Bien, y recuerde que puede encontrar esta y muchas otras noticias en nuestra página web vozdeamerica.com y a través de las redes sociales nos puede encontrar como vozdeamerica, arroba, vozdeamerica. Cuando regresemos, una de las 10 mejores maestras en el planeta es mexicana y nosotros conversamos con ella. Son barcos pesqueros, de su mayoría barcos chinos. Imagínate, 300 barcos en una sola zona es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a su puerto o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Por primera vez, una mexicana está entre los 10 mejores docentes en el mundo. Diana Rubio compitió con 8 mil candidatos de 121 países. Diva Lizeth Cash nos cuenta más sobre su trayectoria en camino a la excelencia. La mexicana Diana Rubio está entre los 10 mejores maestros en el mundo, según el premio Global Teacher Prize, por su estrategia de enseñanza innovadora. Su logro está en preparar desde la neurociencia a sus estudiantes para los desafíos de la sociedad. Generar las competencias necesarias para enfrentar la cuarta revolución industrial. Estamos justo en el periodo de transición donde no conocemos cuáles son los trabajos del futuro, no sabemos cómo se va a modelar en función del desarrollo de la tecnología, entonces necesitamos chicos que tengan una capacidad de aprendizaje más rápida asociada a la evolución de la tecnología, pero también necesitamos chicos que tengan empatía por los problemas de su contexto. En el Centro Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, México, donde labora la maestra, hay un aumento en el rendimiento académico, un 97% de asistencia y una reducción del 5% en la tasa de deserción. Sin embargo, la visión de Rubio es ver más niñas estudiando tecnología, ingeniería y matemáticas y que se conviertan en emprendedoras y profesionales con vocación científica. Y necesitamos que las chicas tomen su decisión asociado al contexto, a los requerimientos del contexto y que sepan cuáles son las áreas de mayor demanda en el sector productivo y por supuesto que si eligen estas áreas que son las más demandadas en el sector productivo, estas mujeres van a tener mayor bienestar para ellas, para su familia y para sus contextos. Ahora con 11 años de carrera, Diana Rubio afirma que le han surgido oportunidades para continuar expandiendo su metodología de estudio en la región. Divalizet Cash, Voz de América, Washington. Comenzó oficialmente la temporada navideña en la Casa Blanca y como es tradicional, la primera dama, Jill Biden, recibió el árbol de Navidad. El abeto de casi 6 metros de altura proviene de Carolina del Norte y una vez decorado llegará a adornar el salón.